Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo en tu rengalón Yo vivo, yo vivo, yo vivo en tu rengalón De la estrella que anunciaba que la fin es tu de Dios De la estrella que anunciaba que la fin es tu de Dios Y en nuestra madre se mora Hacemos un bordeo y un colapacol va con el albier Son banderas Los patos liberes En un pueblo los primeros, nos faltó iré En un pueblo los primeros, nos faltó iré, se le dio Decimos también, te quieres tú, nos faltó iré, se le dio Decimos también, te quieres tú, y en nuestra madre se madura Hacemos un volvón y un volatón a correr al día, no más lejos Hay quien venida del cruz, te va a ver si tú ando Hay quien venida del cruz, te va a ver si tú ando De aquello que haya en Belén, tiene un maldito de Dios De aquello que haya en Belén, tiene un maldito de Dios Y en nuestra madre se madura, hace un volvón y un volatón a correr al día, no más lejos De aquello que haya en Belén Hacemos un volatón a correr al día, no más lejos De aquello que haya llegado al aliado, sencidormír